Muy buenas amigos de youtube y bienvenidos a un nuevo video de Ashesinscript Valhalla Continuamos, estamos en el Cordero Inmolado Encuentra a Motron Después de esta trampa que nos han Chequí en Gloucester Tentando inculparnos de Un delito que realmente no ha pasado Pero que querían inculparnos Y Librarse de la palabra que habían dado al pueblo El actual rey Y dejar a Motron como Como la siguiente En la linea La de St. Kennel Y si le hemos hecho esto ya Parece que si Vamos a por Motron Vamos al punto y final A este capítulo de Gloucester No llevo flechas Oye Hay luces ahí Pues que no No Epa No deberían ver Esta zona de exploración Pero está por aquí ella Si mismo no encuentro nada ¿Donde hay soldados? ¿Donde hay soldados? Está el enemigo Los cánticos Son casi inaudibles Pero distingo la voz de Motron Las cuevas Aquí no 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 Se acabó tu suerte También vienen todos Bueno, vamos a ponerle la llave Ahora vas a morir ¡Hostia! ¡Toma, sacrificio! ¡Adiós! Cuidado en el pirómano este ¡Ojo! No me quedan raciones ya Para que vayas ¡No hay fuego! ¡No! ¡Ah! 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 No hay llave, esta no es. No hay actitud de hacerse el muerto. 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 No hay actitud. No hay actitud de hacerse el muerto. 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 No hay actitud que empiega se쳐. ¿La modron está? ¿Dónde está? ¿Perdón? Aquí vengo. ¿No hay otro camino? Qué raro, ¿no? ¿Y aquí está lo de la cueva? ¿No? 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 ¿Acabo de entrar en Alfheim o se trata de otro reino distinto? ¿No puede entrar en Alfheim o se trata de otro reino distinto? ¿No puede entrar en Alfheim o se trata de otro reino? ¿No puede entrar en Alfheim o se trata de otro reino? Modron, detén tu mano o muere por la mía. Debería haber sabido que Kinnon no iba a atreverse a convertirse en comida de perro. Un perro no arrojaría a su amante a los lobos para que pague sus crímenes. Qué poquito entiendes, pero da igual. Voy a iluminarte con la furia de los dioses. Qué rápido, ¿no? Qué rápido, ¿no? Se va. Vaya, ahora estoy fallando todo. Ah, me quedé sin flecha. ¿Qué es el flecha? Ah, qué bruja. A ver. ¡Muele, Mothron! Joder. Muele, Mothron. Es una habilidad que tengo, no la he desarrollado todavía. Ven aquí a centro, que te sacribe. Toma, 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 ¿para qué? Adelante, hazlo. Deja a Gloucestershire en manos de ese cristiano, a cambio de un hombre y una ruta comercial. ¿Dudas del poder de tus dioses para cambiar el parecer de un hombre? Devder ya no es el fanático que habías conocido. Los hombres mienten por salvarse. Cuando no estés, me abrirá en canal y quemará a mi gente. Me lo mostraron los dioses. Kinon me habló de tu visión. Las Nornas hilan sus hebras letales, pero sin tu plan, su corazón no habría cambiado ni un ápice. Entonces, no lamento nada. Pero también tuve una visión sobre ti y tu camino, que serpentea como el río Us. Los tejemanejes de los videntes enredan miembros y verbo por igual. La profecía es un río de cuyas garras no podemos huir. Solo luchaba por proteger a su pueblo, pero arrastró tu nombre por el suelo. Mancilló su propio honor y el de su gente. Mi camino lo labro yo. Dame allá. ¡Madre! ¡Ten piedad, señor! ¿Qué brujería es esta? Modron, la suma sacerdotisa, intentó matarte. ¿Cómo? ¡Dios bendito! ¡Si no le he hecho nada! Temía que la iglesia te usara como puño ejecutor de Dios y convenció a Kinon de que te matara. Kinon y Modron conspiraron para asesinarte. Ahora los dos yacen muertos por mi mano. ¡Qué desperdicio de vidas! El susurro del diablo al oído del hombre. Es una voz que hay que ignorar. Modron tuvo una visión en la que exterminabas a los paganos. Y Kinon hizo todo lo necesario para proteger a Wenid, su bastarda. El amor por los hijos es una virtud, pero la ira es un pecado. ¿Cómo pudieron enredarse uno y otra? Cuando nuestro legado está en juego, sea el nombre, un reino o un hijo, perdemos la cabeza. ¿Qué será de la joven bruja? Me encargaré de su cuidado. No tiene culpa de nada. No me uniré a la iglesia de tu Cristo. No hará falta. No me uniré a la iglesia de�. ¡Venga! ¡Mira! ¡Ajardo en el infierno, bruja! Ahora no me dicen nada. Tantas que te acallar. ¡Habilidades! ¡Completo! 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 ¡A la congunar! Bueno, en teoría aquí no hay nada. ¡Ay! Me ha dejado una armadura. Bueno, yo volveré. Viaje rápido. Iremos luego al pueblo, a la forja. A ver si vuelve una. A lo mejor ya vuelve con brillito. Aquí en teoría me tendría que atacar, pero bueno. Ya sabes. Ya no. Ya no me va a atacar. He regresado. ¡Gunar! Me alegro de ver una cara de confianza, aunque sea la tuya. Confiaba en compartir esta saga contigo, pero ya es hora de partir. Y apenas hemos compartido un trago. No temas, Eibor. Todavía nos quedan muchas historias que contar. Y nuestros nombres permanecen limpios y con honor. Ya, una historia. La historia de Gloucester. Una bella tierra llena de locos. Beberé por ello. Tienes mi agradecimiento. Lo que sea por ti, viejo amigo. Despidámonos entonces de este rey de mimbre. Y partamos rumbo a nuestros hogares. Sí. Ranby estará deseando ver a Brigid. Brigid y Gunnar ya se han adelantado. Debería ir con ellos. Ché, que hace un muñeco. Hablar con Tengar, que es el que se queda de aquí. La quema del rey de la cosecha es un momento solemne para muchos de aquí. Igual que Cristo, se sacrifica por su pueblo para que todos puedan prosperar. Pero esta vez no encontrarán sustento los dioses. Y una tripa vacía suele ser vengativa. Nadie puede ocupar el sitio de Kinon. Y colocar su cadáver en la pira sería un insulto. Cristo mira hacia otro lado durante el ritual. ¿No lo censuras tú? Si aspiro a ser regidor de una tierra unida. No puedo permitirme ignorar a nadie. La tradición exige que la quema sea supervisada por la suma sacerdotisa. Y Modron no está. Dos veces ha frustrado mi mano este blot. Lo haré yo. Tal es mi derecho por herencia. Yo te arrebaté a Modron. Y tienes todo el derecho a litigar con mi linaje. Pero cuando tengas edad para ablandir la espada. Madre vio tu destino. El futuro te castigará como yo no podría ni soñar. Con o sin castigo, en ese futuro serás un aliado de Gloucestershire. Y alguien a quien nunca olvidaré. Ah, no lo sé, no lo sé. No es tanhnlich. Y una vez... Meta sigo. Así que ha estado. Lo sé. Hei, por? La voz. La voz. El líder a la espada. El líder a la espada. Un rey. Eivor, te concedo el honor ¡Viva el rey de la cosecha! ¡Malditos paganos! 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 ¡Ya me falta! ¡Hierro! ¡Que fuerte! tiger Los golpes gridos prendan en fuego a tu arma y la capa Para acá, para la trío. Tengo que ir a hablar con Haltrond, también me parece que salió una misión en una parte, ¿no? Están ahí hablando los dos. Creo que no tardarás en descubrirlo. ¿Pero tenemos una alianza? Sí, pero no sin dolor. La cinta de materias primas. Quiero ver el mapa de las alianzas. Nos quedan tres, ¿no? O dos. Nos quedan dos. Nos queda Nottingham, dos cincuenta. Y Winchester, que no nos sale. No nos sale Winchester, ¿eh? ¿Has salido Billy antes? Bien, según parece. Quiere que lo acompañes en una celebración en homenaje a su padre, el Jarl Heming. Acepto su invitación. Me alegra poder verlo de nuevo. De paso, te recuerdo que su padre, el Jarl Heming, sería un aliado formidable. Entonces irás? Partiré hacia Nottingham Shire hoy mismo. Bien. Se alegrarán de verlo. Vale. Vamos a hablar con... ¿Vienes, Gadban? ¿Uno de nosotros? Basim, ¿has hablado con Sigurd recientemente? Hablamos con... Hablando antes, ¿no? ¿Por qué? Lo notas cambiado, como que ha perdido la ilusión o los sentimientos. Yo diría que está más pensativo y encerrado en sí mismo. ¿Pensativo? Creo que te estás quedando muy corto. Habla como si escuchase a los dioses susurrándole al oído. Vivimos tiempos extraños entre gente aún más extraña, Eivor. Sigurd podría estar entre los bendecidos, pero quién sabe. Sí, sin duda. Vale. Misiones. Tenemos viejos amigos. George Shai. Gloria perdida. Tenemos que hablar con Hafdan. Y tenemos el de la orden. Aquí Vitela. A Vitela. Hender. Se encuentra en casa cubierta de vegetación cerca del muelle de Gloucester. ¿Vale? Clérigo Hedberg. La Vitela. Hedberg es un hombre meticuloso, prudente con todo lo que se propone y es riguroso en su trabajo. Durante la formación como escribas llegaron a sus manos unos documentos excepcionales que apuntaban a la existencia de una orden secreta entre sus compatriotas. Después de dar con ellos se incorporó también a la orden. Su precisión le ha dado muchos frutos. Enseguida ascendió al rango de clérigo y empezó a recibir los encargos más complejos. Los ejecuta con mi necesidad. Esta se encuentra en casa cubierta. Lo podemos fijar, ¿no? Marcar como blanco. ¿Me sale? Me sale. Pues volvemos a Gloucester. A terminar con este. Y luego vamos con Hafdan. Esto es rápido. Y ya está. Y se esconden en las pueblos, en las ciudades principales. Aún me ha pasado que estás andando por ahí. Te encuentras a uno sin este. Y como te sale como objetivo. Al final te la acabas cargando. Me ha sido mucha. Mucha suerte encontrarte. Mira esos borrachetes. ¡Ay! Me he perdido. Típico. Típico. ¿Vivico? ¿Vivico? No, no te jodas ni hablar Sigue siendo un dulce, por más que provenga de alguien con maldad Responsabilidad ¿Los 51? Ahí no habrá información de otro, ¿no? Cofre Misiones, vamos a ir al Rural Perdido, un momento, a Yorkshire ¿Qué ha pasado con Halfland? Después de ser el rey y matar a Ritchie Ritchie no se engañó Si me den esto se pondrá feo Se va a poner feo, hombre, si es el rey... Halfland Esto de los mapas así que... Cs... Eres... No bienvenido Esta Assassin's Creed no la llevan muy bien, ¿eh? En Origin sí Pero aquí no... Me pregunto cómo le irá a Halfdan, ahora que está en el trono Moira, ¿qué ha pasado? Ha muerto ¿Es Halfdan? ¿Acaso ha empeorado? Su corazón está roto Solo es una sombra de lo que fue Faravid desapareció Y sus hermanos no están Es presa de la paranoia y la tristeza Podría hablar con él, ¿dónde está ahora? Vagando por los campos de Pickering con su adorado Bionton Daré con él Gracias Moira Pickering está al este Sigue el camino de Scarborough Pickering Bueno... Tienen la orilla, ¿eh? Me tiene que doler Tienen la orilla, eh Me tiene doler Y si salimos y cogemos el caballo Me voy volando a salvo El rey se pira así, tal cual le deja... Que le está al mando Moira Y si sigue le afecta alto lo de Faravid no me lo cargo Pero lo había traicionado Hasta que tampoco... ¡Adiós! Pero aquí no está Otro pueblo Bueno, tengo que encontrarlo ¿Qué ves? ¡Ay! ¡Ay! La pescadera no puede vender pescado de una semana ¿Dónde está tu marido pescando otra vez? Eso dice... Mi gloria, mi esperanza Solo nieve que... Levántate, Haldan Voy a llevarte de vuelta, York Levántate, eres un rey Y los reyes no lloriquean Muchos han muerto para que ocupes el trono Ve y hazlo Mi hermano Ibar Tuvo una buena muerte Murió En un cerdo Sí Bueno Querías ocultármelo No era un secreto Cuba lo sabía ¿Acaso no? Déjame No He venido para acompañarte a casa Venga, levanta He... Extraviado mi martillo Creo que se lo llevó Bionton Pero... Eibor, yo... Yo... No estoy bien Encontraré tu martillo Y luego vendrás conmigo Iba de camino a Escárboro Si encuentras mi martillo Tráemelo aquí ¿Esto es arrecadero? No me mola Ya Te acaso el pitotre seguro Uh Ugo Ah Son 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 ¿Qué ves, Sinín? ¿Misterio? ¿Pero por qué desaparece eso? ¡Baja! ¡Baja! ¡Qué miedo! ¡Venga! ¡Hombre! ¡Va! ¡Va! ¡Saltó bien! ¡Es que no me lo marca! ¡Ahí está Bionto! ¡Guardando el martillo! ¡Vas tiene problemas! ¡Ay! ¡El rey borrachillo quiere el martillo! ¡Párate! ¡Vámonos! ¡Al viento! ¡Ay! 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 ¿Dónde está ahora? Ah, está esperando a escaribull No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada No me dijo que estaba yendo hacia escaribullo cuando he perdido un martillo ¿Y el perro me sigue? ¿O se ha quedado ahí? ¡Oh! Me ha quedado los arroles ¡Qué lugar! Me va a tirar este tío, madres El faro Haldan está esperando Este martillo no se hizo para ser lanzado, Haldan Recuérdalo la próxima vez Hay que querer pelear conmigo aquí Es un regalo de Ragnar, mi padre Se lo quitó a un líder finlandés Me lo dio cuando la sangre que lo cubría aún humeaba Tenía catorce inviernos Ragnar Lothbrok fue un gran rey Una flecha finesa mató a mi madre Era una dama guerrera Feroz como un lobo al tragarse el sol Mi padre juró matar a los que nos la robaron Y lo hizo Catorce contra uno Pero eso fue en el este y hace mucho tiempo Esto es el oeste Y mi padre no es más que un montón de huesos En un pozo de víboras Sin embargo, míranos Todavía cantamos su vida y sus gestas ¿Cómo murió mi hermano? Qué terrible sufrimiento Como un guerrero Como un guerrero Con su hacha en la mano Aguardando a las doncellas de los caídos Ahora bebe junto a mi padre Mientras espera en la guerra del fin No, está en el barjala ¿Qué hora será? ¿Qué hora está en el barjala? Al cabrera del professor Me has pedido el hub también, está en el barjalo Se ha llenado Al cabrera del hombre No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. Bueno, pues lo dejamos aquí, en esta parte, hemos encendido la almenara, gloria perdida, Eva Halfland, con su perro Beuton, es donde está el perro, por cierto. Pero bueno, parece que la cosa se va resolviendo y nos queda poco para terminar Assassin's Creed Valhalla. Espero que os haya gustado este vídeo, si hayáis de like, suscribiros al canal para más, espero un beso. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!